Bienvenidos a la comunidad de TransemMoney, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin y comparto mis estrategias con todos vosotros. No sé qué opinaréis vosotros, últimamente el precio de Bitcoin ha estado prácticamente plano, pero estamos llegando al final de la línea de tendencia amarilla que comentábamos que venía desde principios de año. Y por encima ahora tenemos los 29.500 como resistencia, esta de aquí que podéis ver. Para mí ahora estamos en cuenta atrás justamente para romper esa línea de tendencia que ahora se nos ha puesto como resistencia esta línea de aquí roja. Y tenemos el soporte que fijaos cómo ha ido siguiendo el soporte durante las últimas horas y los últimos días, esta línea amarilla de tendencia que viene desde principios de año. Lo voy a poner a un segundo y para mí, un segundo he puesto un minuto, un día. Y para mí, no sé por qué no me lo he cambiado, y para mí eso significa que viene un movimiento fuerte de Bitcoin y puede ser durante este fin de semana. Porque especialmente si hay ahora mismo market makers este fin de semana que quieran mover el precio de Bitcoin lo tienen muy fácil porque el volumen es súper bajo. La cuestión es que podemos ir a buscar liquidez a los 29.000 otra vez, como ya hemos hecho un primer intento en los últimos días, pero incluso aunque vayamos a buscar liquidez, aquí veis la línea de tendencia que la ha respetado durante todo este 2023 con bastante precisión, aquí vemos que hubo un pequeño pico que enseguida recuperó y aquí igual. Así que es posible que podamos tener una ida a buscar liquidez, que podría ser incluso por estos niveles de aquí, a los 28.300 aproximadamente, pero yo creo que va a ser una rápida recuperación. Para mí la pregunta es ¿cuándo el precio de Bitcoin va a ir a romper los 31? Básicamente por el tema de que los grandes inversores ahora quieren entrar en Bitcoin. Así que es potencialmente posible que vayamos a recoger liquidez, pero yo creo que estamos ya a punto de confirmar que entramos en el bullrun. Solo nos falta romper los 32.000 por esta zona de aquí y apoyar el precio en los 32.000. Ahora mismo tenemos muy poca liquidez, pero en mi opinión las probabilidades de que el precio de Bitcoin siga subiendo son bastante altas. Especialmente por... Ahora mismo yo creo que tenemos todavía activado el cap and handle, la taza y el asa, todo y que hemos roto la bandera alcista. Así que de momento yo opino que es alta probabilidad de que tengamos el precio subiendo en unos días. Además tenemos el halving aproximadamente dentro de 300 días. Y sí que es verdad que tenemos muchas noticias que pueden ser neutras o bajistas. También tenemos, por ejemplo, que la Reserva Federal ya está comentando que va a ir desacelerando el tema de los intereses y que es probable que dentro de poco incluso los paren de subir. Así que lo vamos a ver en los próximos días. Yo de momento mis posiciones son con los robots, ya lo sabéis en Solana y Bitcoin, que os lo he enseñado en vídeos anteriores. Y tengo también el largo que todavía no lo he quitado de Bitcoin. También lo puedes ver en el vídeo de ayer. Que lo tengo en BitGet y LBank. Tengo aquí las posiciones. Ahora mismo la de Solana está activa. Lleva 175 trades. Este es de prueba. Y después tengo el de Bitcoin que se me ha salido de fuera de rango. Que probablemente ahora cuando me entre otra vez en ganancias, miraré las diferentes opciones con inteligencia artificial. A ver qué tal funcionan esos rangos. Después tengo el de Bybit en futuros. Así que dejadme abajo en los comentarios vosotros qué estrategia seguís y si estáis haciendo ya DCA, Dollar Cost Average, para entrar en Bitcoin. Y creéis que este soporte de los aproximadamente... Ahora estaría a 29.200 aproximadamente va a aguantar. Porque yo creo que la clave va a estar aquí. Y si conseguimos rebotar en esta línea de tendencia amarilla, para mí las probabilidades de romper los 32 se vuelven súper altas. Si seguimos neutros sería bastante bajista. Y evidentemente si vamos a buscar liquidez y el precio de Bitcoin no se recupera rápido, pues nos volveríamos bajistas también. Pero de momento si sigue respetando esta línea amarilla de tendencia, para mí el precio de Bitcoin sigue altista. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestros likes y por las nuevas suscripciones. Y os deseo mucha suerte a todos con vuestros trades. Salud, amor y fortuna. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!